La Curiosidad Quiero descubrir lo que estás escondiendo Irrumpiré en tu casa, quiero ver lo que tú escondes Dicen por ahí que tú has matado a muchos hombres Los que han ido a tu casa ya no se han visto jamás Pero yo soy muy valiente amigo, conmigo no podrás Me asomé a tu ventana y estás viendo televisión Entonces camino hacia una ventana y que empiece la acción Me meto por la fuerza a un cuarto con una caldera Me consigo una linterna y silencioso subo las escaleras ¿Qué clase de persona tiene un tiburón? Y un salón de clases con todo y pizarrón Un cuarto al revés que te pasa a ti Y todos tus muebles con logos de Illuminatis Siempre con tus guantes muy muy cuidadoso Tu jardín repleto de trampas de osos Dime quién eres tú o lo averiguaré Tu casa es muy rara, ven salúdame Hola mi vecino Escucho como por mi vida lucho Mi vecino me consiguió y ahora debo correr mucho Lanzándome tomates no me lograrás atrapar Para poder alcanzarme debes, debes intentar algo más Tienes un cuarto con una luz angelical Aunque de ángel ya no te quede nada más También una puerta misteriosa con mucha protección La gente dice que lleva a otra dimensión Dime vecino, eres un asesino Dime vecino, ¿qué planeas hacer conmigo? Dime vecino, ¿tú piensas matarme? Si es así primero tú debes alcanzarme Dime vecino, ¿eres un asesino? Dime vecino, ¿qué planeas hacer conmigo? Dime vecino, ¿tú quieres matarme? Si es así primero tú debes alcanzar Dime quién eres tú o lo averiguaré Porque tú eres tan misterioso Tu casa es muy rara, ven salúdame Hola mi vecino Dime vecino, ¿tú quieres matarme? O lo averiguaré O lo averiguaré Porque tú eres tan misterioso Tu casa es muy rara, ven salúdame Hola mi vecino Fozontaja, ¿quién te darás? No No Gracias por ver el video.